Y me duele que aquí hayan venido o que hayan querido involucrar también a personas de mi familia, porque el que dio la cara y ha dado la cara soy yo, señor juez, y la voy a seguir dando. No acepto, por lo tanto, señor juez, las indicaciones que me hacen. No demuestran que me enriquecí o que lavé dinero ni que lo recibí. Se están dejando llevar por mentiras, por falsedades, se están dejando llevar por testimonios de alguien que miente, miente y vuelve a mentir. Y quiero decirlo porque es la verdad. A mi familia, ahí sí le quiero decir, han embargado las cuentas sin que tengan absolutamente nada que ver. Han estado exponiendo a mi hija, a mi esposa, a mi nuera. Y aquí, si hay alguna responsabilidad, yo la voy a aceptar, señor presidente. Pero les pido también la valentía para que no se metan con la familia. Si ellos creen que hay alguna responsabilidad, aquí estoy dando la cara. No tienen por qué ir a buscar a nadie más de mi familia. Aquí estoy yo para enfrentar las cosas y para decir las cosas con la frente en alto. Y no huí. Me presenté. Lo dije siempre. ¿Y sabe por qué lo hice, señor juez? Lo hice porque a ese guatemalteco que le fui a tocar la puerta cuando estaba iniciando el partido. A tratar de ganarme su corazón y su mente, a ese guatemalteco que confió en mí, no lo podía defraudar, dándole la espalda y saliendo huyendo del país. Porque huir es de cobardes. Yo no soy ningún cobarde. Doy la cara y enfrento cualquier cosa, aunque no sea justa, aunque traten de denigrar, aunque digan mentiras, aunque digan falsedades, aquí voy a estar presente y voy a seguir dando la cara. Y si eso significa, yo espero que se aplique la justicia. Pero si significara cualquier otra cosa, lo voy a enfrentar, señor juez.